Las escuelas primarias de jornada simple del país tendrán una hora más de clases por día. La jornada diaria se va a extender de cuatro horas a cinco horas. Esta es una propuesta del Ministerio de Educación Nacional y será acordada con las provincias este viernes en la reunión del Consejo Federal de Educación. Según explicó el titular de la cartera educativa, Jaime Persic, cada una de las provincias deberá decidir cómo se implementará esta extensión horaria. El Gobierno Nacional va a transferir 18.000 millones de pesos para el pago de salarios y serán las propias provincias quienes deberán pagarle con esa inversión a los docentes. Con esta medida, Argentina pasará de tener 720 horas de clases por año a 950. Tras la aprobación por parte de los ministros provinciales, en cada distrito se deberá armar un grupo de trabajo, que es el que va a definir la forma en la que se va a extender la jornada. En el Ministerio de Educación manejan cuatro alternativas posibles. Agregar una hora antes en el turno mañana y una hora después en el turno tarde. Agregar media hora antes y media hora después en cada turno. Dar clases los sábados y mantener las cuatro horas diarias de lunes a viernes. O que cada provincia construya otro diseño de horario que garantice un mínimo de 25 horas de clases semanales. Desde el Ministerio de Educación afirman que la medida se va a implementar este mismo año, ya que hay varias provincias que manifestaron que van a avanzar lo más rápido posible. Con respecto al diálogo con gremios docentes, afirmaron que eso se tiene que dar en cada uno de los distritos, de acuerdo a la solución que se encuentre para la extensión de la jornada escolar. Desde la cartera educativa también afirman que con esta medida, que suma un 25% más de tiempo escolar, se buscará reforzar los aprendizajes de lengua y matemáticas principalmente. Las evaluaciones muestran que los estudiantes argentinos están estancados en estas áreas. La última prueba de la UNESCO, por ejemplo, exhibió que los alumnos argentinos están peor que años anteriores y ya rinden menos que en el promedio de la región. Gracias. 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 Gracias.